¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo juego llamado el Titan Reborn Y lo he traído por eso de que, bueno, pues te persigue un tío con una cabeza de pez gigante Y bueno, pues el juego ha salido hace ya un tiempo Pero me gustaría que me ayudarais a pasármelo Dejándome en los comentarios, pues cosas de lo que debería hacer A ver si así, pues, nos lo podemos pasar todos juntos, ¿no? Así que bueno, vamos a darle cañita al juego Vamos a darle nueva partida Y vamos a ello Y bueno, pues nos dan aquí el primer mapa, creo El segundo está bloqueado Parece ser una especie de Zelda o algo por el estilo Pero bueno, vamos a empezar con el 1 Así que, start Y bueno, empezamos en un sitio raro Y nos dan aquí la opción de levantarnos Así que nada, vamos a ver qué es lo que sucede Oh, my head What a headache What the hell is that? It smells horrible I think I'm gonna be sick That's right The letter I received Vale, nos podemos mover Podemos clicar, ¿no? Aquí, por ejemplo Rotar ¿Y para qué sirve? Vale Bueno, pues Hemos empezado ya La primera misión El primer mapa Y tenemos que averiguar Cómo salir de aquí Esa es la cosa Nos van dejando pistas Por ejemplo Por ejemplo, los cuadros Y todo esto Creo que nos dan pistas Pero no estoy seguro De De qué pistas nos dejan Vamos a ver si podemos abrir esta puerta Dios Un póster Se ha caído el póster Con el sonido de un reloj O ha sido esto No lo sé Vamos a mirar el póster Tía, qué susto Puta madre Dios O sea, se supone que por aquí podemos salir o algo Vale, esto es una barra de metal Y la podemos ver Pues en el menú del tabulador Seleccionar La podemos mover Y vemos que es una barra de metal O algo así O no sé Parece como una flecha O un destornillador Quizás No sé Aquí hay un pijama raro O la ropa del tío No sé Igual está desnudo Porque este sonido así Parece como si fuera Que va descalzo Vale, los cajones están vacíos Aquí hay un paraguas Hostia Me deja cogerlo No sé para qué servirá Pero igual es para tocar algo O para coger algo Con el mango este En forma de 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 garfio Eso sí En la calle Está lloviendo bastante Lo que no entiendo Es por qué Estas barras Tienen tantos candados No lo entiendo Cajas Y más cajas Y más cajas No No hace efecto No hace efecto nada No hace efecto No hace efecto Este cuadro Tormenta Esto es una pintura De No sé qué Mira Bajo la lluvia Y en la cámara No hay nada Tío Arriba tenemos Una especie de maniquí Estrozado Muy raro Con un montón de bichos Hay asquerosos Y la verdad Que no sé Lo que hay que hacer Aquí tenemos Otro póster Es por El póster Está lleno De grafitis Y no sé Qué quieren decir Las pinturas Creo que dice el tío Eh Hay algo Minute 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 Un papel ¿Qué es lo que me quieren decir? Ni puta idea No sé lo que me quieren decir Aquí hay otro cuadro En la ilustración De carácter Y una escena Absurda Creo que dice Esto es muy creepy Pensé que iba a encontrar Algo raro aquí Es un sonido irritante ¿Se puede apagar? Ah sí Ya está apagado ¿What? Pues nada A ver Vamos a investigar Por aquí La M Economic Crisis Crisis económica Desaparece La tía esta Y ya está Y no hay nada más Un reportaje De que una tía desapareció Está bloqueado Pero Puedo desbloquearlo Si tengo Algo para abrirlo Con que abrirlo Pues me imagino que O se usa esto Sell it Cerrar Oh Bien A ver Oh my god Vale Es un destornillador O sea Bueno Un destornillador Es esto Esto me imagino Failure ¿Cómo es que Failure? A ver Se supone que esto Con esto Esto Ah Ahí Vale Lo sabía Si es que Joder Esto es un destornillador Básicamente Bien Bien Entonces Esto lo cierro Aquí no hay nada Aquí hay una foto De unos tíos raros Esta foto Es muy vieja No puedo ver Con claridad La gente En la foto Pero Puedo ver Que hay una mujer Y un hombre Vale Bueno Eso también Lo veo yo Es una lámpara Ordinaria No funciona Creo No tiene botón De encendida Algo así Está rota Está cortado Dice que está cortado El pinganillo De tirar Para encender Y aquí hay un piano Tía que susto Tío 14 notas Melody Vale Y que melody Hay que tocar A ver Tía que susto Vale No sé si Ha sido Sin querer O qué Pero bueno En fin Lo he conseguido Nos dan aquí Un dardo Que no sé Qué Nos quiere decir El dardo Pero bueno Para algo será Y bueno Tenemos un destornillador ¿Para qué es el destornillador? Pues no lo sé Pero igual es para esto Tú O no 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 me deja usar El destornillador Bueno no sé Espera a ver No No me deja usar El destornillador Ahí El destornillador Tiene que ser Para 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 No sé Algún sitio Que tenga tornillos La tele tal vez No Y esto No Me pregunto Para qué será El paraguas Tío Me imagino Que será Para tirar O atraer Algo Con el Garfio Con la forma De garfio La forma Curva De Del paraguas Porque a ver Aquí ya hemos Mirado todo O sea No hay nada más Está el piano Está el Dardo Que hemos cogido Esto no me deja Usarlo No hay efectividad Estas ventanas No sé Qué Con barras de tubo Bloquean La vista O algo así Extraño Tengo que buscar algo Para poder salir de aquí O algo así No puedo estar aquí Un segundo más Creo que dice Algo por el estilo Pero sí Sí Hay un cristal Hay un cristal aquí O algo así Creo Este efecto Creo que es de un cristal Sí, sí, sí Hay un cristal ahí La pregunta es Qué Objeto necesito Para Para poder romper el cristal O Lovelar las barras O algo por el estilo Esto está cerrado Pues aquí Hay algo O sea Esto tiene que poder Desengancharse De alguna forma Igual el papel Se mete ahí No, no El papel no va Esto tampoco Y esto tampoco No va nada O sea O sea What Y es que esto Que está aquí Estas cadenas gigantes A ver Imposible abrir Sin la herramienta adecuada Creo que me dice Hostia Para esto Igual se necesita El paraguas Tío No Un micrófono Y Por aquí Por aquí es por donde Me hablan O algo así Pero no sé Quién le habla Unas barras Frontales En la ventana Parece Una prisión O algo así No sé Pero tengo la certeza De que En algún momento Una de estas barras O algo Se puede Se pueden doblar Con algo Tío Un paraguas O alguna barra Metálica Grande O algo No sé No obstante Aquí no hay nada Tío Y aquí atrás Parece que tampoco Esto nada Una cámara Para grabar O algo así Está observando Esta habitación Si me está observando A mí Pero no sé Algo habrá que hacer Por aquí Tío No sé Igual hay que clavarla Aquí Algo Algo No sé No 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 busques El minuto Es solo ironía What? Minuto Minuto Una ironía Minutos irónicos Que pueden ser Minutos irónicos Que puede ser eso Esto que es Tío La moneda Ya está No hay más A ver Anda Mira Para que Al paraguas Tío Como si el tío No se pudiera agachar Debajo de la mesa ¿Sabes? Es una moneda Un coin Con un Una buena moneda Y Y goblin What? Tiene un dibujo Ahí Pero no sé Para qué sirve El paraguas Ya no me sirve Para nada La moneda Igual sirve Para algo En plan No sé La puedo quemar Aquí o algo No sé Esto igual sirve Para algo En algún momento No tengo ni idea No tengo Ni idea Ahí no podemos tocar nada Porque el tío No llega con el brazo Está demasiado lejos Para el tío Si necesita Un paraguas Para coger una moneda Que cayó ahí En ese hueco No me imagino Que necesitará Para No sé tío Para saltar De una cama Al suelo A ver Hay un cable Que va hasta aquí Que ese cable Va a su vez Por aquí Y se mete Por el suelo El drain Está completo From it Para Coming Para eso A ver si puedo usar Algo De lo que tengo Por aquí No El papel No sé para qué coño Servirá Pero algo Tendrá que ver Y es que el despertador Me deja tocarlo Pero solo me deja girarlo No me deja Ni sacarle pilas Ni nada Aunque bueno Espera un momento Claro Tiene aquí Para destornillador Tío Le falta Solo tiene un tornillo Entonces Si yo cojo El destornillador Y le doy aquí Oh Pic 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 Una llave rústica Espero que esto No sea O sea Para abrir la puerta O algo así Vale 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 Vamos a dejarlo Como estaba Así queda más guapo Y creo que sirve Para esta puerta O sea Tengo que Coger esto No No me sirve Para esta puerta Entonces ¿Para dónde coño Sirve esta llave Tío? Si es que no hay Ningún sitio así En el que necesito Una llave Creo Bueno espera Igual sirve Para los candados No hay Efecto No hay Efecto No hay Efecto Espera ¿Y esta cadena? Que igual haga algo Con esta cadena O algo ¿No? Nada Igual es para la puerta Tío Pues no sé Chavales Bueno Vamos a ir por aquí Dejando Este vídeo Intentaré Intentaré Traer Más de este juego Si me lo pedís A mí me Me gusta la verdad Esto de pensar Y de estar ahí Dándole cañita Con la mente Para poder avanzar En el juego Me mola Me mola Lo único que no me va a molar Nada Va a ser cuando el tío De la cabeza de pescado Me persiga por ahí Con un cuchillo O lo que sea Pero bueno Lo dicho Si os mola Pues ya sabéis Dejadmelo en los comentarios ¿Vale? Y yo lo traeré Así que Nada Un saludo a todos Y si os ha molado Como os he dicho Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En el próximo Vídeo Hasta la próxima Chavales Adiós